Llegó el momento de despedirnos en nuestro programa y lo vamos a hacer con un segmento que a ustedes y a mí nos fascina. Se trata de En la Cima, este espacio donde reconocemos el trabajo de tantas personas que trabajan ahí del día a día para que grandes celebridades lleguen a la cima, pero que en esta oportunidad también quieren hacerlo. Vamos a entrevistar a Morel y mi querido Cristian Martínez, estoy hablando con este hombre que es el responsable de muchos éxitos de artistas como Camilo, también de Mau y Ricky, ya saben que nosotros tenemos una cita nuevamente en nuestro programa a las 10 y media de la mañana. Besos para todos y disfruten este segmento. Bueno, primero gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí contigo hablando un rato, mi nombre completo es Juan Morelli, mi apellido Morelli, de ahí salió ese nombre artístico, por decirlo así. Antes tenía un proyecto que era el mismo, pero con otro nombre que era Juan Morelli cuando recién comencé a sacar música y ahora en esta nueva etapa era hora de darle un cambio, así que me fui solo con el apellido, soy de Bogotá y ahora estoy aquí en Miami hace cuatro años. Pues en mi casa siempre se oyó música, a mi mamá le encanta y canta, o sea, en realidad no canta mucho, pero le gusta mucho oír música y nadie de mi familia era músico, nadie, pero yo siempre tuve esa firmeza y ese como a donde quería llegar era la música y así fue que comencé a curiosear con guitarras, con discos que había por ahí y a oír música, a ver qué salía, inicialmente como un juego y ya después se fue tornando algo más profesional a donde hoy en día estoy, gracias a Dios, pero siempre fue un apoyo familiar, a mi mamá le encanta que yo sea músico, sufrí mucho en el colegio, pero ya no. Hace cuatro años y medio, antes de venirme acá, hace cinco, yo estaba vendiendo cigarrillos leccionarios en Colombia, en una empresa conocida allá y me sacaron obviamente porque pues no es lo mío y cuando tú no estás haciendo lo que te apasiona y lo que te gusta pues los resultados no se dan y en ese momento dije es hora de arriesgarme un poquito más y yo tengo la fortuna que crecí con Camilo, Camilo es mi mejor amigo desde que él tenía 13 y yo 15 años y me escribió un día y me dijo mira soñé contigo porque no te vienes a Miami un tiempo a ver qué pasa y en ese qué pasa era para sacar una canción juntos, los dos como cantantes digamos, él estaba por lanzar su proyecto, había acabado de lanzar Desconocidos y dijimos bueno sentémonos a ver qué pasa y escribimos una canción que se llama La Boca y esa canción me cambió la vida. Es lo mejor, es trabajar con tu hermano, no hay nada profesional ahí de por medio, simplemente somos los mismos niños de 13 y 15 años y uno con hacer música y yo me alegro mucho por lo que a él le pasa, se lo merece y conozco sus caminos, sus altos, sus bajos, así como es Los Míos, así que acompañarnos en esta, como a trascender a otro lado es maravilloso, la primera vez que estuve nominado a los Grammy fue con él y era su primera vez también y es una canción muy especial que es El Mismo Aire, al que nos nominaron por Canción del Año y tiene su componente especial porque era producida por la que hoy en día es mi esposa, actuada, perdón, por la que hoy en día es mi esposa y producida por su esposa, así que era muy bonito que todo se quedó en mi familia. Pues a mí siempre me dijeron que yo no era productor, comenzando por ahí, yo cuando estaba en estudios en Colombia me decían, bueno tú solamente escribes canciones, yo para mí vivir de la música, de escribir canciones para algún artista era algo completamente desconocido, era algo que yo por más que estudié música en Los Ángeles no sabía que esa profesión existía, ser un songwriter, ser un topliner, que eso no existía, cuando llegué aquí y entendí que eso también es una profesión y no que era solo escribir letras y melodías como decían por ahí, dije wow, hay algo especial en mí y de ahí comencé a producir, a buscar sonidos, a veces que me decían que yo no era, comencé a darme cuenta que sí soy y que soy bueno. Familia, espero que les haya gustado mucho mi historia y estamos en La Cima con Moreno.